Y muchas veces tenemos granitos, barrito, muchas veces tenemos esas manchitas que pensamos que no la podemos quitar de nuestro rostro. Pero ya ustedes saben que aquí la Egi te trae lo mejor y así de rapidito vamos a quitar todas esas cositas. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza donde aquí tenemos lo mejor a bajo costo para ti y para mi. Así que hoy vamos a hacer una mascarilla donde vamos a eliminar todas las manchitas, granito y muchas cositas que aparecen por aquí y por allá en nuestra carita. Así que vámonos por allá para hacer nuestra receta de hoy. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla para eliminar todas las manchas de nuestra cara. Aquí tenemos una cucharada grande de baking soda o bicarbonato de sodio. Tenemos una cucharada grande de zanahoria ralladita. Tenemos una pizquita de sal. Tenemos una cucharada grande de jugo de limón. Una cucharada grande de harina blanca de todos los usos. Puede ser harina de trigo, harina de arroz, maicena o en este caso que me gusta mucho usar la harina blanca de todos los usos en nuestra cocina. Y una cucharada grande de miel. Lo que vamos a hacer primeramente es en un recipiente vamos a poner nuestra cucharada grande de baking soda. Le vamos a agregar la cucharada grande de limón. Y como ustedes ven está fermentando, vamos a moverlo la cucharada grande de baking soda o bicarbonato con la cucharada grande de jugo de limón. Esto es lo primero que tenemos que hacer y moverlo bien. Ahora le vamos a agregar la cucharada grande de zanahoria ralladita. Y lo vamos a mover. Ahora después de mover nuestra zanahoria, una cucharada grande, con la cucharada grande de baking soda y una cucharada grande de limón, bien movidito. Le vamos a agregar la cucharada grande de harina blanca. Y le vamos a agregar una cucharada grande de sal. Cuando les digo una cucharada, es un poquitito como el que ustedes ven aquí. Y ahora le vamos a agregar una cucharada grande de miel. Y ahora vamos a intentar que todos los ingredientes se unan de una forma uniforme. Despacito, tenemos que tener paciencia siempre que ponemos todos los ingredientes para que todos se unan bien. Así que vamos a moverlo por unos segunditos. Y después de mover todos los ingredientes por unos segunditos, aquí tenemos ya nuestra mascarilla y esta es la consistencia que queda. No la vamos a colar porque tiene que quedar así, con los pedacitos de zanahoria que nos va a esfoliar la piel para también quitar espinillas, granitos, cicatrices y que nuestra piel quede hermosa. Así que vámonos por allá para decirle cómo la vamos a poner y cómo la vamos a masajear. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla que la vamos a mover bien. Y sin maquillaje lo que vamos a hacer es que nos vamos a lavar nuestra carita. Y ahora sí estamos listas para poner con movimientos circulares por toda nuestra cara esta mascarilla. Recuerda, siempre que te pongas las mascarillas vas a frotar circularmente de esta forma. Y donde tengas las manchitas, granitos, espinillitas, vas a mover circularmente más en esa parte de 10 a 12 repeticiones. Vamos a ponerla por toda nuestra cara y si tienes ojeras, muy importante, también ponerlas debajo de los ojos. Vamos a mover y vamos a llevarla al cuello también. A mí me gusta mucho llevarme las mascarillas al cuello porque es muy importante que tenga el mismo color el cuello que la cara y que la piel esté igual de bonita. Así que todas las mascarillas podemos llevarla a nuestro cuello. Vamos a repetir la segunda capa de nuestra mascarilla. Y ahora, después de tenerla puesta en toda nuestra carita y el cuello, vamos a poner otra capa. Esta mascarilla la vamos a hacer de tres capas. Y ya la hemos puesto tres veces. Y ahora vamos a tomar un poquitito en nuestra manito. Y vamos a masajear nuestras manos porque nos va a servir también para las manchitas que pueden salir en nuestras manito. Así que vamos a aprovechar esta buena mascarilla para pasarla en nuestras manos. Y la vamos a dejar un ratito en las manos y en la cara la vamos a dejar 30 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a masajear con las palmas de nuestra mano. Y vamos a sellarla con los tres masajes míos que son muy importantes. Así que vamos a hacer el masaje de corazón desde la mitad del cuello hacia arriba y afuera de 10 a 12 repeticiones. Y vamos a hacer el masaje de pulpo que es masajeando circularmente por toda nuestra cara de esta forma. Y así vamos pasando bien la mascarilla por toda nuestra piel. Ahora vamos a hacer el masaje de horquilla que vamos a presionar en esta parte de aquí de la frente circularmente. Vamos a masajear verticalmente y ahora desde el punto importante de la frente de adentro a afuera para líneas de expresión y arrugas de acordeón. Ahora vamos a llevar al párpado sin que caiga en nuestros ojitos y abajo en el contorno de esta forma. De adentro a afuera en el contorno y con este dedito levantando el párpado. Vamos a llevarlo hasta afuera y es muy importante llevar la piel de abajo hacia arriba y hacia el cuello sin tocar nada aquí. Sin tocar ninguna glándula, simplemente vamos a poner nuestra mascarilla y con este masaje. Cuando hayan terminado el masaje ya se van a sentir que está trabajando la mascarilla. No hagas movimiento brusco y déjalo así. 30 minutos te vas a enjuagar con agua tibia y después con agua fría. Cada ingrediente de esta mascarilla te va a trabajar para tener una piel envidiable. Una piel hermosa que solo tú poniéndotela vas a tener ese cutis que tú quieres tener a cualquier edad. Esta es una mascarilla para todo tipo de piel. Para personas jóvenes, para personas mayores, para personas jovencitas y también para caballeros. Así que recuerda que vas a recibir en tu piel lo que tú le des. Y en este canal siempre le podrás dar a tu piel lo mejor para recibir una piel hermosa. Y hablando de recibir, recuerda que el karma no se olvida nunca de lo que tú haces y de lo que tú dices. Y en el menos momento que tú pienses, ahí está cerquita de ti, tocándote la puerta, pasándote esa información, pasándote esa nota, devolviéndote todo lo que tú has hecho que es lo que vas a recoger. Así que mujeres, caballeros, todos en general, hacer cositas bonitas para eso mismo recibir. Recuerda, desde hoy nunca olvides que cada pensamiento, que todo lo que digas, que todo lo que hagas, eso es lo que vas a recibir. No te puedes esconder, no puedes correr de verdad, verdadita. Porque donde quiera que te encuentre, ahí el karma te va a buscar. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y ya ustedes saben, nos vemos prontito en el próximo video. Con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Dios me las bendiga, a su familia y cada día siéntete más bella. Cada día ámate más y cada día recuerda pasar por aquí para que te veas más linda, bella, sexy, sensual, hermosa y reina. Y esa autoestima, mira, allá bien alta. No ha nacido una vieja más linda que tú y que yo también. Besitos.